¡Oye! ¡No! ¡Espera! ¡No lo hagas! ¡La vida es muy bonita! Tiempo para disfrutar de videos inútiles y otros temas vacíos. ¿Sería posible concederme un minuto de tu atención, yo, Jesús, tu Creador? Entre muchos que me han ignorado, tú has permanecido como hijo, y eso calienta mi corazón. Deseo compartir un mensaje contigo. Tengo un enorme milagro que ofrecerte, capaz de cambiar tu vida. Pero te pido que escuches cuidadosamente estas palabras mías. Soy Jesucristo, tu Salvador perfecto, un nombre a menudo olvidado entre las personas. Desde tu nacimiento te he estado protegiendo. He derramado bendiciones en tu vida, y he mantenido a raya peligros inminentes. Riesgos que podrían haber costado tu vida. Quédate a mi lado en tu vida. Seré un compañero eterno. Por supuesto, si permites mi vaso, mi querido querubín. Algo que podrías hacer por mí. Me gustaría que enviaras este mensaje a tantas personas como puedas. Por favor, considera compartirlo antes de la medianoche, querido hijo. Si decides hacerlo, te prometo aumentar mis bendiciones en tu vida, ampliando lo que ya he hecho, y concediendo la realización de tus deseos más profundos. Pasa este mensaje a tantas personas como puedas. Mi gratitud será eternamente profunda. Hijo, mi amor por ti es incondicional. Mi cariño por ti es inquebrantable. Que las bendiciones de Dios estén siempre contigo. Mi vaso. Te amo. Yo, Jesús, tu Creador, entre muchos que me han ignorado, tú has permanecido como hijo, y eso calienta mi corazón. Deseo compartir un mensaje contigo. Tengo un enorme milagro que ofrecerte, capaz de cambiar tu vida. Pero te pido que escuches cuidadosamente estas palabras mías, soy Jesucristo, tu Salvador perfecto, un nombre a menudo olvidado entre las personas. Desde tu nacimiento te he estado protegiendo. He derramado bendiciones en tu vida, y he mantenido a raya peligros inminentes, riesgos que podrían haber costado tu vida. Quédate a mi lado en tu vida. Seré un compañero eterno. Por supuesto, si permites mi vaso, mi querido querubín. Algo que podrías hacer por mí. Me gustaría que enviaras este mensaje a tantas personas como puedas. Por favor, considera compartirlo antes de la medianoche, querido hijo. Si decides hacerlo, te prometo aumentar mis bendiciones en tu vida, ampliando lo que ya he hecho, y concediendo la realización de tus deseos más profundos. Pasa este mensaje a tantas personas como puedas. Mi gratitud será eternamente profunda. Hijo, mi amor por ti es incondicional, mi cariño por ti es inquebrantable. Que las bendiciones de Dios. Gracias.